Y cada día que me das te hace sufrir No, no Todo, todo, todo lo eres tú Con la dulzura de un amor que nadie ve Yeah, 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 yeah Shake up Yeah, dodo, do, 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 do Baby, move in, baby I need to see you next to me You take away the roof of my skin, baby My skin